Saludos usuarios de Gol de Oro, quien les habla Pablo Figueroa junto a Emerson Martínez, les llevamos a ustedes toda la información de la Copa América Centenario. Emerson, ¿cómo estás? Bien Pablo, acá feliz por nuestra selección, ha demostrado muy buen talento. Ha mostrado nivel. Sí, 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 y bueno, feliz y contento porque nos acercamos a otra fase, porque seguimos en la Copa y tenemos toda la información acá en Gol de Oro. Y lo más importante Emerson, estamos jugando, está jugando. La selección colombiana por lo menos está mostrando buen fútbol, algo de lo que se le alcanzó a ver, obviamente con un plantelito completamente diferente, pero algo del buen fútbol que se alcanzó a ver en la pasada Copa del Mundo en Brasil 2014. Sí, ya se ha reconfortado el equipo de Pekerman, ya los nuevos talentos... Se acoplaron. Se acoplaron al plantel con las viejas estrellas como Cuadrado de James, que fueron los que se mostraron un muy buen nivel en la Copa del Mundo y bueno, ya se le ve otra vez trabajo a esa selección y nada, seguir apoyándola, ¿no? James Rodríguez creo que va a descansar, eso es lo que se van a ir haciendo. Pero sin embargo tenemos muy buenos suplentes para poder dar la pelea contra Costa Rica. Costa Rica nos ha mostrado un muy buen nivel también y creo que tenemos grandes posibilidades de ganar, de ganar el grupo y bueno, de ser primero. De terminar de hacer una... ¿Qué fue que Dayro? Dayro podría hacer una acción. No, Dayro está jugando, Dayro está en nivel, pero bueno, ¿qué le parece si vemos las mejores jugadas del partido de lo que fue Colombia contra Paraguay? Claro que sí, ahí están. Emerson, pero bueno, le voy a comentar una cosa, nosotros por los micrófonos de Colombia.com han pasado muchos jugadores, pero traje nosotros dos jugadores, uno que fue, digamos que fue parte de la inauguración de la Copa América al cual su hermano le hicieron un homenaje. Sí, tenemos al Sachi Escobar, su hermano Andrés Escobar le hicieron un homenaje por haber fallecido y le hicieron en Estados Unidos, en donde pues recordamos el autogol que se hizo allá, pero... Tema tan difícil a veces lo de Andrés Escobar, pero bueno... Pero bueno, Sachi con toda la actitud, con todas las ganas, le sigue mandando fuerza a esta selección, ¿no? Y sí, habló de la selección Colombia y también tenemos al Gato Pérez. Al Gato Pérez, que fue un histórico del futuro colombiano, ahorita está dedicado a la gerencia del Club Fortaleza. De Fortaleza. Y también opinó sobre la selección colombiana, es una voz autorizada para hacerlo. ¿Qué le parece si escuchamos que dijo Sachi Escobar y el Gato Pérez en los micrófonos de Goldeor y de Colombia.com? Va a ser importante que jueguen la Copa Centenario para que lleguen con un buen ritmo de competencia a las eliminatorias. Y algunos jugadores de la mayores seguramente se merecen un descanso, se oxigenan y esperemos que lleguen con un buen presente en el mes de agosto, de septiembre, porque es lo que hizo la selección en los dos últimos partidos. La selección de mayores nos da como un buen augurio de lo que va a pasarse. Creo que podemos ser un referente de Sudamérica para Sachi Coma América. Bueno, a todos los usuarios de Colombia.com, les habla Ricardo Gato Pérez. Creo que no necesito invitarlos a que sigan la selección Colombia. Apóyela, vívala, gócela y que ganemos todos. Chao. Bueno, Emerson, ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿cuánto va a quedar Colombia-Costa Rica? 3-0, Pablo. 3-0. 3-0, facilito, tranquilito. Vamos a ganar hasta con la suplencia. Si Pequenman pone la suplencia a jugar contra Costa Rica, ganamos. O sea, estamos confiados. Estoy muy confiado, creo en esta selección. Manten a nuestro productor, ¿cuánto dice? 5-0, 5-0. O sea, así, humildes. Estamos humildes, en este programa somos humildes. Yo la verdad le apuesto al 2-1, ¿sabes, Emerson? Considero que Colombia sigue teniendo muchas falencias en defensa, que a pesar del momento que está viendo Christian Zapata, del momento que vive Jason Murillo, sin embargo la selección Colombia tiene muchos golpes, deja muchos espacios y me parece que en cualquier momento eso nos puede salir caro. Podría ser, pero Costa Rica no la veo tan fuerte como para aprovechar un error de Colombia. ¿Pero qué le parece, Emerson, si vemos en nuestra sección autogol de oro, qué contestaron las personas con respecto al marcador entre Colombia y Costa Rica? Siempre muchas sorpresas. ¿Cuánto crees que va a quedar el partido de Colombia-Costa Rica el día de mañana? Mañana 2-0, ganando Colombia. 3-1. 2-1. 2-0. 2-1. 3-0. ¿Y cuál es el jugador favorito que usted tiene de la selección Colombia? Me gusta mucho Cuadrado. Pues hay tres, Quintero. James. 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 El morenito, es que no sé cómo se... El Cuadrado me encanta, me encanta a él. Emerson, muchas gracias a nuestro productor Jonathan Díaz por acompañarnos nuevamente en este programa. Usuarios de Goldero, muchas gracias, recuerden darle like a la página, visitar nuestras redes sociales que ya aparecen en pantalla, me imagino, ¿cierto? Salen ahí en pantalla. Y nada, gracias por ver nuevamente el video de Goldero. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias.